El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso realizar una consulta popular para definir la permanencia de las Fuerzas Armadas en la web de seguridad pública hasta 2028 y presentó las tres preguntas que podrían aplicarse. Asimismo, indicó que el Instituto Nacional Electoral no sería quien organizara esta consulta popular, sino que se buscarían mecanismos legales para realizarla desde la Secretaría de Gobernación, aunque esta no fuera vinculante. Alrededor de 280.000 personas provenientes de todo México disfrutaron la noche del domingo del concierto de Grupo Firme, rompiendo el récord de asistencia de cualquier otro concierto que se haya realizado en el Zócalo Capitalino. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, supervisó el concierto desde su oficina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. La muerte de una mujer kurda de 22 años perpetrada por la Policía de la Moral por supuestamente incumplir con las reglas del uso del gillag. Desató un estallido de protestas y puso el foco en el rol que desempeña esta fuerza, encargada de velar por el cumplimiento de las leyes del Islam en el ámbito público. Aunque las autoridades alegan que Massa Amani murió por complicaciones de salud ajenas a su arresto, su familia y muchos otros iraníes creen que fue asesinada a golpes por la policía religiosa. Como ves, el fin de semana pasaron muchas cosas y en esta sección, como siempre, te damos un poquito de contexto.